...en Venezuela y es por eso que esta manifestación y las que vengan y las que sean necesarias tenemos que estar todos los venezolanos porque eso es ir hasta el final, hasta cobrar la victoria. Muy importante, no dejar de denunciar, levantar la voz y hacer conocer a todos los venezolanos, siéntanlo, sépanlo, estén convencidos porque no puede estar convencido quien no está de corazón. Gracias por estar aquí, a todos los venezolanos en el mundo, en más de 350 ciudades que están todos aquí para levantar su voz y decir que no nos van a robar las elecciones, que nosotros ganamos y no nos van a robar las elecciones. Pero también estoy aquí para la parte dura, para la parte que duele, que son los derechos humanos de todos los presos y perseguidos en Venezuela. Estoy aquí, por ejemplo, por la promesa que le hice a la familia de Anthony Enrique García Cañizales, de 20 años, asesinado el 29 de julio, un día después de las elecciones. Puedo contarles que su familia me dijo que la mañana del 29 de julio, Anthony fue al consulado de Israel en España. En la tarde, después de regresar del hospital, donde había ido a llevar una encomienda en el valle, una bala le atravesó los pulmones y le arrebató la vida a Anthony. Único hijo, único hijo. Estoy aquí para pedir silencio por todos los caídos. Un minuto de silencio por Vasco de Acosta, por el capitán Acosta Lévalo, por Oscar Pérez, por Basil Acosta, por Generalismo de Eno, por Juan Carlos Bernalete, por Armando Canizales, pero por todos los hijos de Venezuela que han sido asesinados por la tiranía. Estoy aquí por los 24 nuevos asesinados los últimos días, por los cuerpos de seguridad del tirano y sus grupos subversivos armados que mantienen con total impunidad. 24 nuevos mártires a los que les arrebataron la vida, los sueños, que serán recordados en democracia como héroes. Yo les pido hoy un minuto de silencio. Un minuto de silencio por los caídos y también por las víctimas de la violación de derechos humanos de Venezuela. También estoy aquí por los 2.400 detenidos que Maduro, esa es la cifra que ha dado, el tirano, para colocar su condición física y los está presentando en los tribunales serviles que hizo, que se llaman de terrorismo. Chicos y chicas de 13, 14, 15, 16 y 17 años. Les están robando su infancia, su futuro, sus sueños. Porque sobre eso también se han llegado a las madras o padres que los detienen. Cuando los van a buscar a sus casas, madres y padres los protegen y se los llevan detenidos también. A quienes toman fotos en las protestas, a los que pasan noticias por WhatsApp, cuatro periodistas detenidos, todos son sospechosos en Venezuela cuando el régimen sabe que perdió a su propia familia, a sus amigos, a sus vecinos de ser simplemente un manifestante. Y todos los organismos que tienen, cuoron de todos los estados que son democráticos. Sobre Nicolás Maduro y los altos responsables, pesa una investigación en la Corte Penal Internacional. Investigación que continúa después de que el régimen trató de paralizarla en tres oportunidades. El fiscal de la Corte Penal Internacional la semana pasada, dijo que estaba monitoreando de forma activa los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han emprendido una campaña contra la oposición. Estas palabras del fiscal, aunque ustedes crean que son débiles, no lo son. No son cualquier cosa. También los demás organismos. La CDH ha publicado un informe contundente y ha hablado de prácticas de terrorismo de Estado para describir lo que sucede en el país. Y dijo que el régimen está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario. Yo tengo 25 años trabajando con la Comisión Interamericana y nunca había escuchado a los relatorios de la Comisión decir estas palabras. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó contundentemente el pasado que la Argentina puedan salir del país. Se unieron al pretexto a la petición de la resolución aprobada ayer mismo en el Consejo Permanente de la OEA, que instan que se publican las actas de manera esperita, que haya una verificación imparcial e independiente de los resultados y que garantizan la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso. El alto representante en asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, hasta él se ha pronunciado. Y ha dicho que parece que Mundo González es el ganador. Quiero decirles que lo mejor de todos estos informes, comunicados y pronunciamientos de todos estos países y de todos estos organismos es que todos llegan a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene la obligación de bajar toda la información que está saliendo públicamente. El mundo democrático nos observa. Los venezolanos no estamos solos. Maduro cree que puede convertir a Venezuela en una Corea del Norte, pero no podrá jamás con el bravo pueblo venezolano. Por eso estamos hoy aquí. Yo no tengo dudas sobre el enjuiciamiento que más pronto que tarde vendrá contra todos los altos responsables y por eso lucho, por la persecución en Venezuela, para que la persecución en Venezuela cese. Son varios los tribunales nacionales de otros países. No es solamente la Corte Penal Internacional la que tiene investigaciones abiertas, las investigaciones nacionales de otros países, que a través de la justicia universal también están investigando a los tiranos. Y para terminar, quiero pedirle al gobierno español, al igual que se lo he pedido a todos los gobiernos que he visitado. El gobierno español forma parte del Estatuto de Roma. Yo quiero que el gobierno español se sume a los seis países que ya denunciaron al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional. Y que haya una ola de países europeos que también se ayeran a la Corte Penal Internacional. Eso es un proceso histórico que se está llevando a cabo contra una de las tiranías más crueles y aprobiosas de la historia de las Américas. Y yo los invito a que la próxima concentración sea en la Cancillería de España para pedirle a que se entreguen a la Corte Penal Internacional. Muchos ciudadanos están en Venezuela. Y es por eso que esta manifestación y las que vengan y las que sean necesarias tenemos que estar todos los venezolanos porque eso es ir hasta el final, hasta cobrar la victoria. Muy importante, no dejar de denunciar, levantar la voz y hacer conocer toda la razón de los venezolanos. Siéntanlo, sépanlo, estén convencidos porque no puede estar convencido quien no está de corazón. El influencer venezolano, saludo a Linozca. También se encuentra Carlos Mata, primer actor venezolano. Por allí, un saludo a Carlos. Y bueno, por supuesto, voy a invitar al escenario para que nos dé unas palabras a Tamara Zucu. Mientras los reporteros gráficos bajan del escenario, por favor, voy a invitar al escenario a Tamara Zucu, quien es defensor. Sigo manteniendo la fe y espero que a todos los jóvenes que también quiero que sepan que estamos casi que ni siquiera peleando en la que nos roban la selección, en la que nos roban la selección, en la que nos roban la selección, en la que nos roban la selección. Por ende, creo que todos en las situaciones quiero que sigan creyendo en el proyecto, quiero que sigan ahí, siempre que no podemos bajar la guante, nosotros ganamos, estamos detallando por el futuro de nosotros, a la que nos roban los sueños de nuestros hijos. Así que, por favor, manténganse siempre en el lado correcto de la historia. Gracias, no para nada. Dale a tus redes sociales para que sepan. No le digan quién es. No le voy a decir si no saben quién es. Sigan sus redes sociales y verán. O su Scrox oficial. Verga, ya lo diste ya. Venezuela secuestrada ahora por un montón de ratas, pensando en esos chamos que no han vuelto para su casa y en sus madres, desorientadas sin saber qué pasa. Llorando de impotencia porque ya no sé qué hacer cuando me escriben por las redes y no sé ni qué responder. Quisiera hacerme el fuerte o quizá tenía un poder para ubicar a sus amigos y decirles yo voy por él. Yo no soy político, eso deben entenderlo. Yo soy un chamo del barrio que está hablando con el pueblo. Yo no hago esto por trofeos ni por like en Instagram porque ser solidario no es grabar a un pobre si le das un pan. Y decidí grabar esto y lanzar muchas cosas aunque sea del celular sabiendo qué pasaría el momento de publicar. Arriesgando algo difícil que sé que me va a costar es volver a Venezuela y a mi viejita abrazar. Y se lo juro, tengo miedo y trato de hacerme fuerte. Pero toda esta injusticia no se sale de mi mente. incluso por publicar muchas cosas he dejado de hablar con varios de mis amigos porque ahora tienen miedo hasta de chatear conmigo. Incluso artistas influencen. Influencer venezolana, saludo a Linosca. También se encuentra Carlos Mata, primer actor venezolano. Por allí un saludo a Carlos. Y bueno, por supuesto, voy a invitar al escenario para que nos dé unas palabras a Tamara Zucú. Los reporteros gráficos bajan del escenario. Por favor, voy a invitar al escenario a Tamara Zucú. Quien es defensor. Todo el video solo me reafirma algo y es que comieron del gobierno y tiene miedo de nombrarlo. Y yo no sé qué va a pasar. No sé si cuándo esto se va a terminar. Pero sea como sea, como dice María Corina, voy a seguir hasta el final. Por los chamos de la calle y por los que ya no están. Por todos los que emigramos y deseamos regresar. Y todos los que me miran, quiero que sepan, si no saben qué hacer, mándenme los mensajes que yo los publico y no pierdan la fe. Yo soy uno más de ustedes. Así que quiero que se apoyen en nosotros y en todos los artistas que estamos afuera. Así que viva Venezuela y un aplauso para ustedes mismos. ¡Bravo! ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están? Estoy feliz de tenerte aquí el día de hoy y bueno, por supuesto, aparte del momento de las actas queremos tener para que quede constancia el momento de algo que además nos pidió María Corina y el mundo. El momento levanten todas las banderas de Venezuela indica los... Venezuela secuestrada ahora por un montón de rata, pensando en esos chamos que no han vuelto para su casa y en sus madres desorientadas sin saber qué pasa llorando de impotencia porque ya no sé qué hacer, cuando me escriben por las redes y no sé ni qué responder, quisiera hacerme el fuerte o quizás tenía un poder para ubicar a sus amigos y decirles yo voy por él yo no soy político eso deben entenderlo, yo soy un chamo del barrio que está hablando con el pueblo yo no hago esto por trofeos ni por like en Instagram, porque ser solidario no es grabar a un pobre si le das un pan y decidí grabar esto y lanzar muchas cosas aunque sea del celular sabiendo que pasaría el momento de publicar, arriesgando algo difícil que sé que me va a costar, es volver a Venezuela y a mi viejita abrazar y se lo juro tengo miedo y trato de hacerme fuerte, pero toda esta injusticia no se sale de mi mente incluso por publicar muchas cosas he dejado de hablar con varios de mis amigos porque ahora tienen miedo hasta de chatear conmigo, incluso artistas, influencers ¿Eso es realmente? issent mis amigos y expertes